Se está ocultando el sol allá por la montaña Tu día de reposo está por empezar Mi corazón se alegra y mi alma a ti te alaba Con toda mi familia lo voy a celebrar Como el apóstol Juan se echó sobre tu pecho En este día glorioso me quiero recostar Contarte lo que hice durante la semana Y pedirte perdón si algo yo hice mal Es tu sábado Señor, es tu sábado Sello santo de la creación Es tu sábado Señor, es tu sábado Tres cosas tú le diste, no hay otro día igual Sábado en la mañana con todos mis hermanos A la escuela sabática venimos a aprender Y en el culto divino te damos alabanza Y presto tus palabras queremos escuchar Amigos si tú quieres gozarte con nosotros Mira que hoy es el día para la invitación Pues Cristo es tu sábado Pues Cristo es el camino, es la verdad y vida Y Él te está esperando con sus brazos de amor Es tu sábado Señor, es tu sábado Sello santo de la creación Es tu sábado Señor, es tu sábado Tres cosas tú le diste, no hay otro día igual Tres cosas tú le diste, no hay otro día igual Música Música Gracias por ver el video.